40 años después de lograr un histórico triunfo en el Mundial de España 82, la Federación Italiana de Fútbol ha decidido celebrar esta gesta exponiendo aquella Copa del Mundo lograda por la selección italiana, que con esa icónica victoria se convirtió en campeona mundial por tercera vez. Fue el 11 de julio de 1982 que la selección italiana, dirigida por Enzo Barzot, capitaneada por Dino Sov y con jugadores inolvidables como Paolo Rossi, Bruno Conti o Marco Tardelli, levantó el triunfo en el Estadio Santiago Bernabéu tras la final ante la 1 Alemania Occidental por 3 a 1 y en presencia del presidente de la República, Sandro Pertini. El recuerdo de los santos de júbilo de Pertini a sus 85 años todavía perdura en la memoria de los italianos, para quienes aquel triunfo supuso un momento de orgullo nacional inolvidable, pero también un acontecimiento que abrió una nueva página en la historia del país, que lo festeja desde hace días con programas especiales en los medios. Entrevistas a los protagonistas, con imágenes del momento y documentales acaparan el interés de las cadenas de televisión. Mientras, los periódicos dedican páginas enteras a una gesta que cuatro décadas después se ha convertido en señas de la identidad de los italianos. Entre las celebraciones destaca la iniciativa de la Federación Italiana de Fútbol de exponer la Copa en Roma, donde todos los italianos y turistas que deseen rendir un homenaje a ese histórico equipo podrán hacerlo visitando la sede federativa.